¡Abran! ¡Es la policía! ¡Repito! ¡Abran! ¡Es la policía! ¡Eh! ¡Es el día arriba! ¡Cállese! ¡Esto no puede ser, ¿verdad? ¡Señor! ¿Qué nos deben dejar? ¡Tenemos que andar con el intento de la posibilidad de la habitación! ¡He dicho que se tiene donde está! ¡Yo no lo sabré, ¿no? ¡Cual es una intensa capaz! ¡Enviad a alguien a ese tejado! ¡Lo hemos perdido! ¡Ya marcha a ciento a media y decide que sus chicos troquen a la parte trasera! ¡Debemos coger a ese cabrón! ¡Sí, señor! ¡Recibido! ¡El sospechoso viene directamente hacia nosotros! ¡No tendremos otra oportunidad! ¡Los chicos de Meyers están a punto de ponerse al mando! ¡Esto, a ver! ¡Señor! ¡¿Has notado eso?! ¡¿El pecho va a hundirse?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me escuchas? Sí, sargento ¡Suscríbete! ¡Recibido, sargento! ¡Recibido! ¡Qué pasa, Suscríbete! ¡Tenía mandarlo a los putos chocares! ¡Tenemos que asegurarnos de que todo el tema se controla! ¡No quiero que nadie entre salga sin que yo lo sepa! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Pense que quería otra animación que no quería Quisiera que la animación ha cogitado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sargento, recibido. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, soy yo! Puede que no sea nada, pero bueno, acabo de hacer un barrito... Me pareció haber oído algo. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Central! ¡Todo despejado! ¡Caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Qué ha sido eso? ¡Ve a mirar! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡No necesitamos hacer ejercicio! ¡Pero gordo! ¡Bien! ¡Jodido! ¡No es nada! ¡Solo estamos algo tenso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que esperemos que este se vaya para el otro lado He oído algo seguro ¡Atrájate! ¡No! ¡Alto! ¿A dónde crees que vas? ¡Suscríbete! ¡Neg hat a ningún rastro del sospechoso mío! ¡Es tuve durante mi! El lugar está vacío ¡No me importa quién sea ese equipo, no puede ser tan fuerte! ¡Es tuve durante mi cuento! ¡Gracias! ¡Gracias! El sospechoso va hacia vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Está justo aquí! ¡A por él! ¡A por él! ¡A nada, bro! ¡Gracias! 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 El sospechoso va hacia vosotros Recibido Lleva un arma Bueno, bueno, el asesino... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos dejando atrás! ¡No! ¡A la necesidad! ¡A la espalda! ¡Estamos dejando arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso el objetivo es completar en la dificultad purista nada más Si la podemos, sin que nos detecten, bueno mejor, pero si no, lo mínimo Yo ya tengo todos los logros conseguidos y todo completado Todos los objetos y desafíos de cada contrato Así que, gracias por ver el video